Bueno, hemos hecho una pequeña huelga de hambre como gesto de solidaridad, casi para decir que su hambre es nuestra hambre y que su guerra, desgraciadamente, también es la nuestra. Y por eso queremos denunciar el pacto infame con Turquía y animar a la gente a que siga siendo solidaria y acoja por encima de los gobiernos. Con esta acción no solo reivindicamos los derechos humanos de la gente que está a las puertas de nuestra Unión Europea, reivindicamos el derecho de nuestra ciudadanía a ser digna y solidaria, porque queremos un gobierno a la altura de la gente. Campos de concentración, de detención, de exclusión, los seres humanos tratados como mercancía. Esto es el comienzo del cuarto Reich. No podemos permitirlo, tenemos que impedirlo. El acuerdo de Europa y Turquía sobre el tema de los refugiados es la expresión más brutal de la crisis moral y ética, además de política, que sufre el continente y que pone en peligro la democracia incluso en España. Por eso, con esta huelga de hambre, respaldamos la convocatoria de los colectivos a ocupar la plaza el día 22 durante 24 horas. Espero encontrarte en las plazas este viernes y este sábado.